Buenas noches a todos, aquí vengo a traerte un conjuro de la magia wicca, muy interesante, ya que te servirá para ir despertando tus poderes de bruja o tus poderes sobrenaturales. Muchas personas desconocen que tienen habilidades o poderes esotéricos, ocultos o psíquicos. Esta oración con fe sirve para empezar a desarrollarlos y con el tiempo te permitirá utilizarlos plenamente. Para comenzar, te recomiendo hacerlo entre las 21 horas de la noche y la medianoche, para tener mejores efectos. Deberás hacerlo 3 noches seguidas a la misma hora y no debes cortar la cadena. Esto quiere decir que deberás hacerlo esos 3 días seguidos y si faltas un día deberás comenzar todo de vuelta. Tendrás que buscar algún lugar tranquilo donde no te interrumpan ni te desconcentren. Vas a llevar una vela blanca y dos palos de saumerios pequeños. Buscarás sentarte en un lugar cómodo. Luego de eso encenderás la vela o veladora y los saumerios a un lado de la vela. Ahora vas a concentrarte y en silencio dirás la siguiente oración. Te recomiendo hacerla 3 veces seguidas. Comencemos con la oración. Esta noche yo invoco el poder de mi espíritu, que está conectado a la tierra, que sus raíces nutran mi cuerpo y su esencia energice mi aura. Invoco el poder del aire para poder escuchar los susurros y mensajes que traen los espíritus y ancestros y percibir con su conocimiento lo que está fuera de la vista de los demás. Invoco el poder del agua para recordar los antiguos secretos que llevo en mi mente de bruja, que esta única sabe y es capaz de ver más allá de los ojos físicos y oír más allá de los umbrales mundanos. Invoco el poder del fuego para renacer, despertar mi conciencia y transformar la oscuridad en luz. Que así sea 7 veces yo lo decreto. Una vez que hagas esta oración 3 veces, dejarás que la vela se consuma por completo. Recuerda siempre hacerlo frente a una vela encendida y en forma tranquila. Ya verás como en los próximos días, mediante sueños, se te irán revelando algunas habilidades o pensamientos que no pensabas que tenías. Puedes usar la fuerza de la luna para mejorar este efecto. Aquí te estoy dejando un video donde te lo explico mucho mejor. Bueno, espero que este video sea de tu agrado. Si eres nuevo te invito a suscribirte. Como siempre digo, te dejo videos y agresiones por acá. Soy el señor Caveira y nos vemos en la próxima.